Dentro del programa de trabajo del señor alcalde, don Álvaro Barzú, hemos estado trabajando en el reordenamiento de los mercados. También estamos colaborando en el tema de seguridad, en donde estamos implementando un trabajo de colocación de cámaras en diferentes mercados. Ahorita ya llevamos dos mercados, el mercado La Vía de Guadalupe y el mercado Roosevelt. Se han dado programas de capacitación también en el manejo de comida, de verduras, de todo lo que se maneja en el área de los mercados. Entonces con eso lo que estamos haciendo prácticamente es dar cumplimiento al programa que se ha trazado del señor alcalde en la mejora de los mercados, de hacer más y mejores mercados. Hay otra mejora muy reciente, es la instalación de las cámaras, donde se encuentran los puntos estratégicos de este mercado, como mantener uno ahí en el parqueo, y aquí en los pasillos, donde el basurero y todo eso, donde sí proporciona o da una mejor seguridad, tanto a los inquilinos y a la gente que nos visitan.